Hola, bienvenidas, bienvenidos, estamos muy emocionados la verdad porque tenemos hoy la compañía de dos grandes personas que van a compartir con nosotros esta segunda sesión del primer ciclo de las jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta. Este es un evento que tendrá tres ciclos de cinco sesiones cada uno y bueno conversaremos con nuestras invitadas e invitados sobre algunos temas acerca de la ciencia abierta y cómo nos permite garantizar este derecho a la ciencia que está en nuestra constitución en Ecuador y bueno también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este evento tiene un formato ciudadano y bueno con la rigurosidad de nuestros invitados e invitadas también y bueno por esto hemos decidido hacer este evento el Hub de Innovación de Quito, la Red de Investigación de Conocimiento Software y Hardware Libre y el Laboratorio Ciudadano Open Lab Ecuador con el objeto de querer acercar la ciencia no solamente a los docentes, los investigadores sino también a los estudiantes y a la sociedad civil que conozcan la ciencia abierta, sepan de qué se trata y lo importante que es para el desarrollo en nuestra región. Recuerden que al final de la sesión pasaremos un enlace de registro de asistencia para quienes están en vivo y esto en caso de requerir un certificado de participación. La semana pasada tuvimos una conversación en, busco la palabra, exquisita con Johanna Jaramillo. Estuvimos haciendo una introducción sobre la ciencia abierta muy esclarecedora. Hablamos sobre varios temas, cómo pasamos del acceso abierto a la ciencia abierta, cuáles son esos elementos de la ciencia abierta. Hablamos sobre esa necesidad de volver a acercar la ciencia al territorio, la ciencia para los ciudadanos y con los ciudadanos, que si bien es cierto la ciencia abierta es un movimiento que surge a inicios de este milenio, podemos decir, no es algo nuevo realmente, lo decía Johanna, esto viene ya desde los orígenes de la ciencia moderna mismo y bueno, para poder materializar este derecho a la ciencia también hablábamos sobre las infraestructuras abiertas, qué fundamental que son las infraestructuras abiertas para la ciencia. De esto vamos a conversar el día de hoy, para lo cual nos acompaña una maravillosa invitada, que es Bianca Amaro, presidenta de la referencia y Juan Pablo Alperín, otro gran referente en esta comunidad iberoamericana de ciencia abierta, él es director asociado del PKP, del Public Knowledge Project y bueno, bienvenidas. Muchas gracias Francisco, empiezo agradeciéndote muchísimo la invitación y esta oportunidad y la oportunidad también de compartir espacio con Juan Pablo para que hablemos un poco, discutamos un poco la cuestión de las infraestructuras de la ciencia abierta. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, yo también me uno a dar las gracias por la invitación a estar aquí y el honor que es siempre compartir el escenario con Bianca, que hace mucho no nos podemos ver en persona, porque en las épocas de los tiempos anteriores nos encontrábamos en eventos, es un placer encontrarla en estos eventos en línea y bueno, unas bienvenidas y unas bienvenidas y unas gracias a todo el público que nos está, que está aquí escuchándonos para esta conversación que supongo que va a ser, estoy seguro va a ser interesante y espero que sea útil y para todos los que están aquí. Sí, casualmente tenemos, estábamos comentando, transvestidores antes de empezar, hay 50 personas conectadas ahora mismo y eso que hay fútbol. Bueno, entonces para nuestra audiencia pues le vamos a contar quién es Bianca y quién es Juan Pablo primero, bueno Bianca ella es doctora en lingüística aplicada y licenciada en bibliotecología, derechos y letras, es presidenta de la red de repositorios de acceso abierto para la ciencia, la referencia, la referencia, miembro del comité ejecutivo de la confederación de repositorios de acceso abierto, COAR, coordinadora del centro brasileño de latíndex, coordinador del programa brasileño de ciencia abierta en el instituto brasileño de información en ciencia y tecnología, coordina los sistemas portal brasileño de publicaciones y datos científicos en acceso abierto, el directorio de políticas de acceso abierto para revistas científicas brasileñas y los proyectos de repositorios digitales de acceso abierto y de datos de investigación abiertos. Revistas científicas brasileñas de acceso abiertos y el proyecto de la creación del ecosistema brasileño de investigación científica, el Bere Cris, ganador del International Electronic Publishing Task for Development, EPT 2015. Y Juan Pablo Alperín, Juan Pablo Alperín, bueno, él es profesor de la Universidad de Simón Fraser, director asociado de la Public Knowledge Project y director del Scholarly Communication Lab. Su investigación y sus investigaciones y trabajos incluyen temas de acceso abierto, métricas alternativas y el uso de tecnologías en el ámbito académico con el objeto de mejorar la calidad, el impacto y uso de la investigación, especialmente para aquellos fuera del sistema universitario. Bienvenidas y yo quiero empezar mencionando algo en cuanto a infraestructuras abiertas, me parece que Ecuador tiene ya una cierta trayectoria y bueno, ya lo van a contar un poco tanto Bianca como Juan Pablo, de lo que hemos venido haciendo el seguimiento de Ecuador. Ecuador tiene ya repositorios digitales, algunos de las 60, si no me equivoco, universidades ya hay por lo menos unas 45 o quizás un poco más que ya tienen repositorios digitales. Y de la misma manera, muchas revistas y quizás esta sea también una tendencia en la región, pero en el Ecuador muchas revistas que surgen desde las universidades usan plataformas abiertas como OJS, que es el producto de facto de software abierto que se utiliza para la gestión de las revistas. Y bueno, más bien quisiera que nos comenten un poquito acerca de estos hitos. Bianca. Gracias Francisco. Yo primero hablaría un poquito rápidamente de la referencia. La referencia es una red latinoamericana y es la red de repositorios de acceso abierto a la ciencia. La misión de la referencia es promover la visibilidad de la producción científica de América Latina y también ahora de los datos científicos. La idea es enseñar al mundo qué es que hace la región en términos de desarrollos científicos. Entonces, y es muy importante decir que contamos con la participación de Ecuador, que es súper importante. Y nuestros pilares son tres. Está basado en acuerdos de producción de bienes públicos comunes, en directrices, la utilización de directrices y diseminación de directrices internacionales. Y también de desarrollo de tecnología, específicamente en la parte de cosechadores. Yo les voy a hablar ahora un poquito de la historia de Ecuador con relación a la referencia. Desde el año 2015, mediante un acuerdo de cooperación en conjunto entre Cenecit y Cedia, se constituyó el nodo de Ecuador dentro de la referencia. En este sentido, Ecuador viene ya trabajando, generando diferentes acciones destinadas a fomentar el uso, la implementación y uso de repositorios, generando espacios para promover la cultura del acceso abierto por todo el país, fomentando la implementación, operación y adopción de repositorios de acceso abierto por medio del nodo nacional, que es el RAE, que seguramente vosotros sabréis decir mejor que yo. También poniendo a disposición un supercomputador de Cedia y también trabajando con fondos para la investigación con Research Cloud. Entonces, Ecuador es un miembro bastante presente en la red y esto es un hecho que nos trae mucha felicidad, porque la idea de la referencia es que tenemos que trabajar juntos, porque aislados no llegamos muy lejos y esta es nuestra idea general. Yo creo que era más o menos esto que quería presentar y te devuelvo la palabra, Francisco. El famoso estás noqueado. Pasarán 100 años y eso no va a cambiar. Sí, gracias, Bianca. Sí, efectivamente. Recuerdo que este convenio o acuerdo de Buenos Aires se firmó en el 2012 y Ecuador fue parte de eso y de ahí Cenecit, Cedia han venido firmando convenios para ir renovando ese acuerdo. de año en año, ¿no? Sí. Bueno, Juan Pablo, respecto en cambio a los OJS, en cuanto a las revistas científicas, ¿qué nos puedes contar? Bueno, sí, gracias. Voy a platicar un poquito de manera muy rápida y general. Quería solamente introducir al trabajo que estamos haciendo. Yo creo que la mayoría de la gente en América Latina, especialmente las personas interesadas en el espacio de la ciencia abierta, ya conoce generalmente qué es PKP, el Public Knowledge Project, y la herramienta OJS, el Open Journal System. Quiero solamente, y esto estoy tratando de hacer más consistente en, cuando presento y hablo de PKP, recordarle un poco al, porque la gente termina siempre asociando PKP con el OJS, y recordar un poco al público que, bueno, OJS no es un proyecto que tiene como su fin hacer el software en sí mismo. Ya tenemos más de 20 años trabajando con un proyecto que tiene el objetivo más general y más amplio que el software. El software es solamente una de las maneras en que tratamos de cumplir el objetivo de mejorar la calidad y la cantidad del conocimiento que está disponible al público. Es ahí donde entra el área del acceso abierto. Pero también es importante mencionar el lado de no solamente disponibilizar el contenido, sino también de ayudar a mejorar la calidad de estos contenidos. Y la otra cosa que tratamos de hacer es mejorar la calidad y la cantidad de la participación que hay en la producción de ese conocimiento que se está disponibilizando. Y es ahí donde tiene una misión PKP muy amplia de mirar a lo que se está haciendo en distintas partes del mundo, lo que se está haciendo con personas que están produciendo conocimiento que a veces no están incluidas dentro de lo que se considera la comunicación de la ciencia. Gente que a veces está un poco marginalizada de esos espacios. Entonces, PKP tiene como uno de los objetivos tratar de ampliar o facilitar la participación. Y es ahí donde usamos el software como una herramienta para lograr ese objetivo general. Para darles así también, para pintar esta imagen un poco más amplia de lo que es PKP, podemos pensar en las tres áreas de trabajo de PKP. Uno es lo que la gente generalmente conoce, el software, el código de puentes abiertas. El JS, que es el software más famoso y más utilizado. El Open Monograph Press, el OMP, que es para hacer publicar libros. Y más recientemente lanzamos ya más de un año y en tiempo, creo que para la pandemia y el interés que ha habido en los preprints, un software especializado para poder publicar preprints y pensar también en la ciencia abierta más allá de las revistas. Pero también hacemos, y esto es gran parte del área donde yo trabajo mucho, es haciendo investigación, educación y abogacía para tratar de promover el acceso abierto, modelos alternativos de evaluar la ciencia, modelos económicos de cómo sustentar las revistas, pensar en la historia de propiedad intelectual. Y eso hace mucho trabajo John Wilinski, el fundador del proyecto, en el área de la historia de la propiedad intelectual y argumentos de pensar de por qué el conocimiento debería tener una clase especial en el ámbito del copyright para pensar en el conocimiento, tratarlo como un área distinta. Y la tercera área que trabajamos es los servicios que ofrece PKP. Algunos, como el hacer hosting, que son servicios por los cuales cobramos como parte de recuperar costos para el proyecto, pero los servicios también quedamos de manera gratuita, como el índice de PKP, la red de preservación de PKP, que si tienen, los que están ahora en el público, tienen una revista con OJS y no están siendo preservados con el PKP Preservation Network, es algo que pueden hacer de manera gratuita y deberían hacer para garantizar la preservación de sus revistas. Y servicios de métricas con el sistema de PKP, son servicios que damos gratuitos. Termino muy rápido para mostrarles que hemos hecho un nuevo conteo de revistas OJS y esto estamos por lanzar muy pronto. Estamos calculando que hay más o menos 27 mil, un poquito menos de 27 mil revistas utilizando OJS en el mundo entero. Y acá pongo revistas entre comillas porque son instalaciones que tienen algo montado en un OJS que tiene por lo menos 10 artículos publicados en los últimos dos años, pero no hemos verificado que cada uno sea una revista llamada así. Les pongo los datos para América Latina. En América Latina, en las regiones con más utilización de OJS, donde hay casi 6 mil revistas y hemos detectado 238 revistas utilizando OJS en Ecuador. Y esta lista de revistas vamos a ponerlas disponibles al público pronto. Hemos hecho un nuevo conteo para sacar estas nuevas estadísticas y eso es algo que la gente va a poder verificar cuáles son las revistas. La mayoría, de hecho, en Ecuador actualizadas a las versiones más nuevas de OJS, 216 de estas están en la versión OJS 3 y todavía quedan unas 22 que hemos encontrado que están todavía en la versión antigua. Termino solamente esta introducción haciendo esta pregunta que creo que nos va a lanzar en el tema de hoy. Las revistas estas, las 6 mil, casi 6 mil revistas de América Latina, las 238 de Ecuador, dependen de OJS para sobrevivir y de otros servicios abiertos y de otros sistemas abiertos para poder existir. ¿Y qué pasaría a toda esta producción, todo este conocimiento si los proyectos abiertos como PKP y los softwares que damos desaparecerían algún día? Pensar en cuán ligados están estos sistemas, estas revistas al software y las infraestructuras que están por detrás. Creo que con eso nos lanzamos con el tema de hoy. Bien, fabuloso. Entonces yo empezaría primero preguntándonos a qué nos referimos con infraestructuras una y a qué nos referimos con infraestructuras abiertas. ¿Qué es la diferencia entre una infraestructura no abierta, o por ponerle un alias, comercial? ¿Qué es una infraestructura? Para la ciencia, digamos. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, yo puedo empezar. O sea, para mí cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando no solamente de la parte tecnológica, pero estamos hablando en tres dimensiones principales. La primera es la tecnológica, toda la estructuración tecnológica. La segunda sería la comunicación científica en sí misma, cuando hablamos de ciencia abierta. Y el tercer sería la dimensión de la política y de la sostenibilidad. O sea, para mí son tres ejes que componen esta llamada infraestructura de ciencia abierta. Yo empiezo dando mi punto de partida y ya podemos, te devuelvo la palabra. La pelota, ¿no? Hoy es día de juego, pues. Yo adelanto también a contestarla. Como dice Bianca, creo que infraestructura es un término que puede abarcar todo. Entonces, a veces es importante, creo que, tratar de distinguir entre, bueno, qué es la definición del término que podemos considerar y a ver qué definición vamos a tomar de manera temporaria para enfocar un poco nuestra conversación o enfocar no solo esta conversación de hoy, sino que más, de una manera más amplia, de qué es el debate que creemos que es importante que se debería hacer sobre infraestructura abierta. En ese sentido, yo, reconociendo que hay una infraestructura humana, por ejemplo, de las que existe, de la que hace referente Bianca, creo que podemos, para tratar de pensar, que eso tiene que ser manejado con una serie de políticas y una serie de iniciativas muy distintas a las que se necesitan para las infraestructuras tecnológicas. Entonces, me enfocaría más en la conversación de hoy, o más bien, yo me voy a enfocar un poco más en la parte de las tecnologías, de las infraestructuras tecnológicas, a lo cual tenemos varios niveles. Estamos por debajo de todo las infraestructuras de conectividad a la red en general, que en la región de América Latina y en muchas partes del mundo, no podemos tomarlas como porcentadas, porque sabemos que hay problemas de conexión, y que son muy variados no solo en distintos países, sino que dentro de países, en distintas comunidades. Y tenemos sobre eso también infraestructuras luego de lo que serían como plataformas. Y sobre esas plataformas, o más allá también de esas plataformas, que son como la referencia o JS, que tienen las plataformas tecnológicas, también luego hay herramientas que van por encima de esas tecnologías. Y yo creo que, yo consideraría eso como, hay tres niveles tecnológicos de infraestructura, y creo que en esos tendríamos que considerar la importancia de que esas infraestructuras sean abiertas. Y ahí dentro de, también podemos tener toda una segunda conversación sobre qué consideramos abierto. Muchas veces se hace la comparación con lo abierto, con lo no comercial, pero dentro de lo abierto también hay mucha variedad de lo que se puede considerar. Están cosas que son abiertas en el sentido de que cualquiera se puede unir o puede utilizarlas. Luego hay cosas con fuentes abiertas, que también es otra manera de que las tecnologías pueden estar abiertas. Y dentro de las cosas con fuentes abiertas, hay distintos niveles también. Están, yo acá, PKP, por ejemplo, tenemos un software que tratamos de que la gente no esté de ninguna manera atada a usar nuestro software, que la gente pueda utilizarlo e implementarlo por su cuenta. Pero no todas las tecnologías de fuentes abiertas son tan fáciles de utilizar o de abandonar. A veces tienen más calidades que se parecen más a las tecnologías comerciales, aunque sean en papel abierto. Entonces, bueno, hay toda una conversación ahí sobre qué consideramos abierto. Si el solo hecho de ser no comercial se convierte en abierto, o si hay que ir más allá. Claro. Bueno, en el mundo del software libre, yo soy más de las comunidades de software libre, claro, lo abierto va de la mano con ciertas condiciones. Y yo creo que se junta también con las definiciones que se da al Open Access y a la ciencia abierta de que no existan barreras. Se habla de barreras legales, barreras tecnológicas, barreras comerciales, para poder acceder a la ciencia, al conocimiento que está en la publicación científica, en los repositorios, etc. Entonces, serían de pronto esas las condiciones, o no te referías a qué significa ser abierto. Más allá de poderme descargar un recurso, hay algunas implicaciones ahí, hay algunas características. Si me permites, yo creo que el hecho de que tenemos que sí hablar que es abierto, pero cuando estamos tratando específicamente ahora con la cuestión de la ciencia abierta, yo creo que, incluso estaba pensando en eso justo ahora, es una ciencia y el abierto significa colaborativo. Es una ciencia más bien, o sea, cuando dije que de la comunicación científica, yo arreglaría el término y diría la colaboración científica. Y la colaboración significa también estar ahí, el software es de código abierto, pero alguien tiene que mantenerlo. Entonces, yo creo que la comunidad también tiene que empezar a poner manos y participar de los desarrollos que se hagan necesarios, que se crean importantes en relación a los softwares. Para mí la palabra clave ahí es colaborativo. La posibilidad de ser un software, de ser una tecnología colaborativa. Y en este sentido tenemos que cambiar también la cultura de la gente y no ser solamente usuarios, y sí pasar para una posición un poco más activa y de verdad colaborar. Yo creo que tecnológicamente esto es muy importante. Lo que pasa con OJS pasa también con el Dispace, que es el principal software para la creación de repositorios. Entonces, hay las comunidades de desarrollo, y yo creo que todos, o sea, el mundo que utiliza, ya está comprobado que los dos softwares más utilizados en la ciencia abierta, antes en el acceso abierto, ahora más amplio en la ciencia abierta, son el Dispace, el OJS, y ahora también para los datos, el Dataverse. Entonces, son softwares mantenidos por proyectos, por universidades, por iniciativas, pero que siempre están necesitando de desarrolladores. Esto es algo común. Para mí, abierto significa con posibilidad de colaboración. Los tres softwares que me enseñó Bianca son tres ejemplos que creo que son fáciles de poner en la categoría. Consideramos esto sin infraestructura abierta. Esos son los que cumplen todos los requisitos que podríamos llegar a poner, y aunque agreguemos más en la definición, creo que estos proyectos todos lo cumplirían. Luego hay algunas partes que consideraríamos infraestructura de ciencia, como es CrossRef con los DOIS, o como es ORCID, también. Son ejemplos que muchas veces, sí, los indicadores persistentes, que consideraríamos como infraestructura, que tienen un modelo de membresía que los hace, que son, como tienen en alguna manera, son controlados por la comunidad, también otra vez entre comillas, pero que empezaríamos entonces a preguntarnos si ellos los consideraríamos o no. Y luego hay otra tercera categoría de herramientas que son parte de la infraestructura de la ciencia, como puedes llegar a ser lugares como BigShare, para compartir datos, que entonces ahora tenemos una que son abiertas, en el sentido de que todo lo que se deposita ahí son datos abiertos y cosas que están en el abierto, pero que no están bajo el mismo control de ninguna comunidad académica, no importa cómo definimos. Entonces, es un espectro, ¿no? Tenemos lo que 100% consideramos abierto y algunas cosas que empezaríamos a considerar ya que están cerradas. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Bianca y que hay un elemento que es de colaboración y que es de que los mismos, la misma comunidad usuaria, los académicos mismos, o la gente que está dentro del ámbito académico, tiene que tener algún control sobre la dirección del desarrollo de las tecnologías y de esas infraestructuras. Que sea tanto porque están activamente desarrollándolas, como pueden hacer con el software abierto, que pueden entrar y desarrollar módulos o hacer cambios, o que por lo menos tengan algún control sobre la gobernanza de cómo se están guiando esos proyectos, aunque sean desarrollados por un grupo más pequeño. Sí, es importante esto de la colaboración que mencionan ambos. Recuerdo que en el Ecuador, cuando empezaron a implementarse algunos repositorios institucionales en las universidades, se había creado un grupo de trabajo, un grupo de trabajo justamente para generar como una comunidad que pudiera ayudar a la implementación, de colaborar para la implementación. Lo que creo que tal vez nos falta, o nos faltó, es generar una comunidad de especialistas tecnológicos, desarrolladores de software, que conozcan la infraestructura, o sea, no solamente la comunidad de los bibliotecólogos que van a manejar la herramienta, sino la comunidad de los tecnológicos que van a implementarlas, que van a poder dar soporte. Porque suele estar también eso centrado en una, dos o tres pequeñas, o dos a veces, con suerte, empresas que son las que dan el soporte para las distintas instituciones. Sí, es importante. Y de hecho, quizás en los acuerdos debiera de estar. Alguna vez conversábamos con Cenecit cuando se estaba renovando el acuerdo con CEDIA y se les pedía que se incluya dentro del acuerdo de que se fomenten estas comunidades, estos espacios. Que no solamente es renovar un convenio, sino también en el marco de ese convenio ayudar a que se den estas comunidades para que se permanezcan en el tiempo. Porque estas tecnologías, gracias a estos procesos de colaboración y estas comunidades, es que se logra que se sostengan. Interesante. Y yo quisiera preguntar, bueno, ¿para qué queremos entonces? Esta sería nuestra segunda pregunta que habíamos un poco planificado. ¿Para qué queremos estas infraestructuras abiertas? En todo caso. Y también lo mencionó un poco Bianca, sobre los datos. Si bien es cierto, por ejemplo, en Ecuador existen ya más de 45 instituciones de educación superior que tienen repositorios digitales. Casi todas las universidades están con OJS, pero al momento de ver los datos parece que ese es como un eslabón que quedó por ahí. No encontramos repositorios de datos. ¿O cómo lo ven ustedes? No, mira, mira, Francisco, sí, es una realidad, pero es una realidad que yo diría, os haría decir que es una realidad mundial. O sea, la organización de los datos en repositorios y principalmente aquí de la región es algo nuevo. O sea, ni siquiera todavía hemos terminado de implementar repositorios en todas las instituciones de investigación para tratamiento de la publicación científica. Entonces, yo diría que todo el trabajo que hemos hecho de presentación, de la importancia de los repositorios de publicaciones científicas, tendremos que hacer con los datos. Y la verdad es que todos nuestros países están trabajando, están depositando datos en algún sitio. No se piensen que, por ejemplo, en este caso, Ecuador, que ningún investigador de Ecuador está depositando sus datos en un repositorio. Sí, seguramente lo estará. Pero el problema es que está depositando sus datos en infraestructuras internacionales. O sea, Ecuador mismo no sabe de eso. ¿Me entiendes? O sea, entonces, tenemos que empezar a promocionar la creación de los repositorios de datos. Y será todo un trabajo porque todavía tenemos que hacer formación del personal para tratar con eso. Porque el ejemplo que diste es fantástico. La falta de gente que trabaja en tecnología de la información que esté disponible para trabajar con esto que ellos consideran, entre comillas, nuevo y es una comunidad muy compleja para trabajar porque son muy reacios a cosas nuevas y cosas hechas por otros. Entonces, tenemos que hacer todo un trabajo de convencimiento ahí, de aprender esta tecnología. Y, bueno, lo estamos haciendo con los repositores, lo estamos haciendo con los OJS y tendremos que empezar todo un trabajo en relación a los repositorios de datos. Sí, será necesario. Es una realidad. Lo que siempre digo en mis charlas es, lo siento, es mucho trabajo, pero tendremos que hacerlo. Porque si queremos que nuestra ciencia tenga visibilidad, tendremos que hacerlo. Porque el juego de la ciencia está dictado por los países desarrollados. Y los países desarrollados lo están haciendo. Entonces, tendremos que hacerlo también. Y va más o menos por ahí la cosa. Sí, Juan Pablo. Me sumo a, bueno, primero a agregar a lo que está diciendo Bianca, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Y para eso creo que una de las cosas, las razones por las cuales queremos tener infraestructura abierta es porque no solamente es para ser visibles, sí es para ser visibles, pero también es porque queremos tener una soberanía sobre la ciencia que se produce en la región. Es poder definir los términos, definir el carácter de esta ciencia con nuestros propios parámetros, nuestras propias, acomodados en nuestras propias realidades y tratando de mantener o poder fortalecer la ciencia que se está produciendo en la región con el carácter que nosotros mismos queremos. Esto quiere decir que cuando estamos desarrollando las herramientas, bueno, y acá les voy a dar el ejemplo de la foto a este, obviamente, o del OPS y vi que alguien está haciendo una pregunta sobre la indexación en Google Scholar de cómo se trabaja cuando tenemos ambos nombres y, bueno, les puedo contar que en OPS hemos estado mirando, por ejemplo, cómo cambiar los campos de los nombres y también para poder agregar distintos nombres de las personas no usando solamente este modelo definido por los países occidentales del norte, de primer nombre, segundo nombre y después un solo apellido. Y, en cambio, poder tener una manera de pensar en esto. La única manera, el único software que existe que está considerando cómo vamos a cambiar los campos para atender a una realidad cultural que existe en la región son los softwares que están guiados por las comunidades basadas en otras partes del mundo. Otro ejemplo es el multilingüismo. ¿Cuántas herramientas existen que estamos utilizando que no están solamente disponibles en inglés? ¿No? ¿Por qué? Bueno, tenemos una realidad en América Latina donde tenemos los idiomas que se hablan y mucho interés en publicar con más de un idioma a la vez. Entonces, está bien, ¿cuántos softwares están ahí ya diseñados para hacer esta realidad más fácil? Estos son dos ejemplos muy básicos, pero como estos hay también ejemplos que vienen del tipo de datos que queremos hacer disponibles, las reglas que llegan a imponer las universidades o los gobiernos sobre qué es lo que tenemos, cómo tenemos que hacer, qué es lo que hay que publicar, qué es lo que va a ser reconocido. Entonces, todas esas cosas definen el software y para poder ponerle el carácter que queremos, tenemos que tener control de esas tecnologías. Hay un último elemento relacionado a todo esto que tiene que ver con dónde se mantienen, dónde circulamos los recursos. Si hacemos, si ahí vamos a poner los softwares en los servidores de preprint o los datos en datos de servidores que están en el extranjero, ¿a quién estamos dando toda esa información? Estamos también dando el valor de estos datos y de tener esos preprints circulando y sacándolos de la región. Se convierten entonces en industrias extractivas que quitan valor de la región y los ponen en la mano de a veces empresas comerciales y aunque no sean comerciales lo ponen en manos que están en el extranjero en vez de utilizar ese mismo recurso y ese valor para fortalecer las instituciones y fortalecer los investigadores e investigadoras de la región. Por eso, si me permites, Juan Pablo, por eso decía, hablaba de las tres dimensiones de la infraestructura y una de ellas es la sostenibilidad y la dimensión política porque esto todo está muy, muy unido para mantener, primero, yo creo que tendríamos que desarrollar infraestructuras, plataformas, softwares potentes porque para empezar a romper con aquello que tenemos por ejemplo en relación a los sistemas comerciales o sea, ¿por qué es que se ganan los derechos de publicación o entonces ¿por qué la gente compra como se dice? bueno, ya me acordaré la suscripción la suscripción de una base de datos de una empresa comercial básicamente porque ofrece servicios nosotros tendríamos que desarrollar servicios con las plataformas o sea, tendríamos que apostar un poco más en el desarrollo para la región para empezar a romper con estos esquemas que no nos convienen para nada que nos sacan de tener la propiedad de las cosas o sea, porque parece que aquello que hacemos no es tan importante porque no está en nature o sea, muchas veces no es por eso o sea, es por una cuestión de gestión editorial compleja y es súper complicado o sea, yo creo que tendríamos que invertir y en este caso sería la cuestión sostenibilidad y también o sea, si tenemos políticas que apoyan la ciencia abierta en los países por supuesto esta política tendrá que venir con una reglamentación y esta reglamentación tendrá que mirar a la cuestión financiación Ya, de acuerdo en Ecuador una cosa parecida sucede con las políticas en relación al software libre ¿no? al momento de querer bueno, ahí hablábamos un poco de soberanía tener control de nuestras infraestructuras sobre todo en el sector de gobierno en el estado donde sobre todo allí hay que tener control de las tecnologías por muchas razones a veces las políticas son difusas y las luchas son intensas también por los intereses comerciales que hay de distintos sectores claro, es más complejo en el tema de software porque me imagino que en otros países ha de ser similar pero en Ecuador hay industria de software y hay grupos que trabajan con software proyectivo y hay otros que trabajan desarrollando software acá en el país no hay editoriales comerciales pero nos toca pagar suscripciones también suscripciones para poder acceder a mucho conocimiento que está fuera y ahí en las infraestructuras no sé cómo nos ayudan las infraestructuras abiertas para romper ese ciclo porque al final estamos presos estamos como encerrados en un modelo de evaluación que nos apunta siempre hacia allá por más infraestructuras abiertas que tenemos por más comunidades que desarrollemos a la final la ciencia se sigue evaluando de un modo en que tenemos que apuntar a estos circuitos comerciales si acá me permiten los que conocen un poco mis trabajos anteriores han hablado mucho del modelo cooperativo que existe en la región que de alguna manera se ha logrado mantenerse de una manera fuera de lo que ha sido un circuito comercial comercializando la producción científica y ha sido a través de la colaboración que fue el tema con el que arrancamos toda la conversación de hoy de una de las características importantes en América Latina las revistas hoy día se apoyan a través de un modelo cooperativo donde cada institución invierte en sus propias revistas y de alguna manera se crea un ecosistema donde cada uno produce lo que puede y está todo disponible para todos es un modelo maravilloso pero estamos siempre en riesgo y yo cada día trato de enfatizar esto más de que si no tomamos conciencia de que eso es la realidad y la razón por la cual hemos podido evitar irnos a una manera de producir revistas que sea con pagar por cada artículo o suscripciones los dos modelos favorecidos en términos de cerrado o abierto pagando por cada artículo en América Latina no tenemos eso como un modelo dominante porque tenemos este modelo cooperativo pero lo que pasa es que nuestra producción que hacemos y esto tiene que ver tanto revistas como va a ser los datos que van a terminar siendo los preprints y los repositorios si no tenemos cuidado no tienen valor en la región hasta que llegan a un cierto nivel o hasta que consolidamos suficiente la ciencia y ahí es donde empiezan a tener valor y hemos visto en América Latina que han entrado entonces las editoriales comerciales es decir ah esta revista ahora sí tiene valor y ahí se extrae ese valor de la región y se lo lleva para que todo ese valor se produzca para afuera entonces el tema del valor comercial de la ciencia es importante tenerlo en mente y cómo hacer para mantener modelos cooperativos que se mantengan fuera de una mercantilización de ese conocimiento y lo mantengamos como una producción cooperativa regional por un bien común en la región yo diría que estoy completamente de acuerdo contigo Juan Pablo yo creo que el punto clave el punto de cambio de todo esto es no nos sirve de nada cambiar una cosita y no cambiar otra o sea una cosa está conectada con la otra es necesario que cambiemos la forma que evaluamos nuestros investigadores no podemos quedarnos rehenes de estructuras comerciales o sea estas métricas no han sido creadas por nosotros ni para nosotros o sea no nos sirven para nada entonces tenemos que dejar de ser y ahí con todo el respeto por toda la gente ser unos colonizados y pensar que aquello que está en el norte es mejor que aquello que está en el sur entonces tenemos que este tipo de pensamiento o sea yo creo que estas infraestructuras tienen que caer y para que ellas caigan nosotros tenemos que cambiar o sea yo creo que hay que invertir las instituciones de investigación tendrían que invertir mucho más en la comunicación científica en sus revistas por ejemplo porque invierten pero invierten poco son colaborativas pero poco colaborativas o sea enfrentan un montón de problemas entonces una institución una universidad un instituto de investigación tiene que tener claro o sea tenemos que recordarles que mira la comunicación científica los datos científicos son el escaparate de son el último punto que se hace en una investigación entonces esto sí en el ciclo de la investigación del último momento es la publicación entonces todas las instituciones tendrían que pensar en esto y invertir mucho más en estas infraestructuras sí perfecto este quiero me gustaría saber de dónde nos están siguiendo ahora hay 60 personas conectadas si pudieran el equipo de producción va a sacar un enlace para que ustedes puedan poner de qué país vienen de qué país nos están viendo ahora mismo yo estoy viendo rápidamente hay de México de Brasil de Argentina de Perú bueno pero en todo caso ahí tienen un enlace ustedes pueden ingresar ese enlace y escribir el país de donde se encuentran y luego vamos a mirar qué resultados tenemos en esto que estaban comentando estaba pensando lo había escuchado de un colega que decía bueno yo creo que quizás deberíamos de tener menos revistas y más bien más colaboración entre revistas o sea no tener decenas de revistas que están siempre tratando de buscar su lugar en lugar de más bien unirse varias revistas que están teniendo temas de pronto similares que se pueden unir en una misma revista temática y más bien fortalecerlas en conjunto colaborativamente esto pensando también en infraestructuras o qué piensan ustedes al respecto es una pregunta como que les he escuchado muchas veces y hay gente que la y hay veces que viene de viene de distintos puntos de vista hay quienes dicen que se produce demasiadas cosas malas en América Latina entonces deberíamos consolidar para tratar de fortalecer y hay también quienes dicen que es demasiado y que simplemente es muy difícil poder acceder o poder encontrar toda esta producción yo creo que para mí lo que hay que cambiar no es tratar de pensar en eliminar o consolidar revistas ni tampoco producir más revistas las revistas que hay son las que tienen que son las que existen pero hay que pensar en no crear incentivos para solamente tener o sea producir una revista por el solo hecho de tener una revista como creo que era el caso en Brasil tenían programas de postgrado que tienen que tener una revista asociada con el programa y eso es producir una revista por el solo hecho de decir que cumplimos con un cierto requisito y entonces ahí tienes revistas que no tienen una comunidad verdaderamente por detrás que la quieren hacer pero parte del objetivo de PKP siempre como dije al principio es tratar de crear ampliar la participación en la producción del conocimiento y por ese lado yo creo que las revistas que quieran surgir la gente que tenga su incentivo o su motivación para poder hacerla yo creo que son bienvenidas lo que tenemos que pensar es no poner modelos de evaluación que estén solamente generando la producción de revistas o de artículos por el solo hecho de producirlo sino que siempre tengan algún propósito más grande por detrás yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijiste Francisco yo creo principalmente por Brasil y por este hecho que Juan Pablo citó sí de hecho tenemos un el programa de posgrado se lleva un punto más si tiene una revista o sea esto es una locura y yo creo que sí que tendríamos que hacer estaría bien que revisáramos la cantidad de revistas que tenemos por ejemplo en el país mismo en nuestros países cada uno de nuestro país necesitamos de tantas revistas y yo siempre doy el mismo ejemplo porque me siento cómoda necesitamos tantas revistas del área del derecho yo yo me quedo así entonces podríamos invertir juntar los recursos para aumentar la calidad de nuestras revistas tenemos en la región una posibilidad increíble o sea tenemos primero todo lo que hace la tíndex o sea la tíndex explica vive dando formaciones y tal para el aumento de la calidad de las revistas tenemos después los criterios de que tenemos que buscar seguir y los dos principales de la región hoy por hoy son cielo y redalic porque todas nuestras revistas no están ahí o sea tenemos que empezar porque no tenemos recursos entonces volvemos al problema anterior que estaba diciendo yo la institución tiene que invertir más recursos para las revistas o entonces tenemos que hacer un criterio de corte mira lo siento pero no tendremos ya tantas revistas porque la institución no tiene tantos recursos para invertir en comunicación esto es muy complejo porque también es tratar un poco con la vanidad de la gente que crea una revista y después dice que no no es mi revista mi revista es esencial para el área y esto es muy complejo de trabajar pero tenemos que tocar las cosas hacer con que nuestras revistas tengan más calidad y esto es un hecho aquí quizás este primer punto de donde no estamos 100% de acuerdo bien que realmente estamos muy estamos muy alineados una de las cosas que para volver al tema un poco a ligarlo a esto con el tema de las infraestructuras uno del tema de los softwares así abiertos y pensados verdaderamente para que la comunidad los pueda adoptar y que sean estén en las manos de la misma comunidad para mí es esto de que cualquier persona que se le ocurra tener una revista pueda agarrar el OJS instalarlo y empezar a hacer su propia revista si pensamos en que las universidades o los gobiernos de la región apoyen este tipo de infraestructuras porque son esenciales y ya podemos ver por solo el hecho de la cantidad de revistas que están utilizando el OJS yo creo que podemos contestar a mi pregunta de que es un software que es esencial para que la producción de las revistas si ese software está apoyado por una comunidad es un software abierto es gratuito nadie lo necesita para no tiene muy bajo costo en poder mantener una revista si el software en sí y hay una infraestructura por detrás y servicios por detrás que están apoyados por el gobierno agregar a una revista esto no tiene un alto costo para la región y ahí se puede sumar lo que yo lo pienso como una la escalera donde uno puede ir subiendo de empezar de una revista de baja calidad o a un investigador investigadora que quizás todavía está aprendiendo a hacer investigación o aprendiendo a editar tienen su su campo de entrenamiento son las distintas para volver a la analogía del fútbol son las clases las B y las C donde después tienen que poder llegar finalmente a llegar al equipo A o subirse al equipo nacional eventualmente pero en algún lugar tienen que entrenarse y yo creo que las infraestructuras abiertas lo que hacen es hacer un campo fértil para que puedan se pueda crecer y se pueda aprender Sí eso responde un poco a esta tercera pregunta que nosotros nos habíamos planteado de cómo apoyamos a las infraestructuras abiertas esto de la gobernanza y la sostenibilidad que se necesita hacer para que existan infraestructuras abiertas o que se sostengan entonces es un poco esto que ustedes mencionan que haya comunidad que haya por parte del Estado una mirada hacia la importancia de estas infraestructuras también trabajar con los datos bien nos está diciendo Juan Pablo hay 238 revistas en Ecuador que utilizan OJS pues es necesario tener una comunidad de OJS que esté trabajando que esté jugando con la herramienta lo mismo con Dispaces tenemos 45 universidades o un poco más de las 60 que son se necesita que en cada universidad haya gente que esté trabajando con esa tecnología jugando también con la tecnología y pensar que eso también debiera estar en el presupuesto de las universidades para que se sostengan entonces es un poco por ahí ¿no? ¿qué quisieran agregarle a este breve resumen de cosas que hemos Mira, yo creo que lo único que agregaría sería la palabra clave para todo es colaboración es colaboración o sea si la referencia es un caso de éxito total ¿por qué? porque trabaja colaborativamente y es la unión también para la colaboración la formación de grupos de de tecnologías que sean grupos nacionales para el desarrollo soporte a tecnologías abiertas sería fantástico que todos los países lo hiciesen entonces o sea si estamos aquí luchando por una ciencia colaborativa ¿por qué aquello que opera que hace esta ciencia ser colaborativa? ¿por qué esto también no tiene una colaboración constante de todos? entonces para mí me quedo con la colaboración y esto conlleva a la sostenibilidad y también a los cambios políticos yo a esto sumo acá ya podemos volver a sumar y ya podemos estar de acuerdo volver a estar 100% de acuerdo Bianca pero yo quiero sumar a lo que dijiste que hay que reconocer que estamos utilizando y dependiendo de estas herramientas colaborativas y eso requiere y eso es algo que en el mundo del software abierto también es importante y en todas las comunidades donde la colaboración esencial de que no siempre decir bueno otros están contribuyendo entonces yo puedo aprovechar y pensar que las universidades los gobiernos están muchas veces muy dispuestos a pagar por cosas comerciales porque son cosas que como son de acceso restringido hay que pagar para accederlo sea una suscripción a una revista o a las bases de datos para conseguir métricas de citas como la única manera de conseguirlos es pagar de repente aparece dinero y se paga pero luego dependemos de estas colaboraciones y de que existen por detrás que quién las está financiando nadie se quiere meter a indagar a averiguar de dónde cómo se están financiando porque bueno son gratis y están ahí y las queremos aprovechar pero hay que pensar que antes de dar recursos a los proyectos que son solo para un acceso a algo privado habría que dar los recursos y poner los incentivos y reconocer el valor de participar y de contribuir a algo que tiene un beneficio comunitario porque si tomamos esta filosofía y ponemos esos recursos para poder o sea dando con dinero o dando con participación o contribuyendo en código o estando presentes en decir estas son las funciones que necesitamos no es solamente dinero pero es reconocer que hay que contribuir a lo colaborativo porque si todos tomamos esta filosofía entonces vamos a beneficiarnos de esta inversión se va a duplicar triplicar se va a multiplicar por todos los demás que están también haciendo eso entonces hay que reconocer el valor de la colaboración explícitamente no solo como una filosofía que está por detrás sino en las políticas en los cuando se están firmando contratos cuando se están armando proyectos hay que decir este es el valor de la colaboración y se va a multiplicar o se va porque estamos tomando esta filosofía y esta es la filosofía que está detrás de la ciencia abierta que la ciencia abierta es mejor porque es colaborativa entonces tenemos que también pensar que para producirla hay que también decir que es mejor cuando lo hacemos de una manera colaborativa valorándolo explícitamente Sí les quiero compartir bueno ahí se ve la pantalla hay bueno evidentemente la mayor cantidad de personas son de Ecuador pero también hay de Argentina de Brasil de Perú de México Paraguay bueno de Argentina de varios lugares realmente de misiones sí yo estuve viviendo dos años y medio en Argentina la verdad que no me quería volver sí es una Buenos Aires es una ciudad que enamora definitivamente este bien yo yo quiero 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 mencionar dos cositas ustedes ustedes eligen por cuál se van la una es hablamos de infraestructuras abiertas y claro muchas de las cosas que hemos comentado ahora es software software los PIC los OTS Dispaces bueno pero el hardware el hardware es mucho más complejo tener quizás esto de infraestructuras abiertas para la ciencia en términos de hardware entiendo que hay comunidades que hay grupos que están trabajando en ello tenemos gente de la comunidad iberoamericana de ciencia abierta que están involucrados en estos en estos grupos y lo otro era este vincular las métricas como como vinculamos estas métricas para la evaluación de la ciencia con infraestructuras abiertas ustedes elijan por cuál se quieren ir en los pocos minutos que nos quedan bueno yo diría que las métricas como había dicho antes de que nos proporcionan estas infraestructuras abiertas ellas tienen que tener otro valor o sea esta infraestructura nos permite mirar al trabajo del investigador de una otra forma son muchas herramientas que son abiertas y que se puede utilizar o sea tenemos muchos elementos para cambiar las cosas tenemos que tener la voluntad política para cambiarlas porque es también un esquema que ya está ahí desde hace siglos pero el principal de todo es recordar a la gente para qué hace ciencia yo creo que esto mueve el mundo volver a recordarnos que la ciencia es un bien público común la COVID nos enseñó entonces yo creo que las métricas tienen que cambiar para que se cambie la forma de evaluación porque si no no vamos a agarrar los investigadores porque los investigadores dirán para qué voy a hacer esto no me da ningún punto para que yo haga esto entonces yo diría que tenemos todo para cambiar las métricas ok en términos de infraestructuras juan pablo bueno parte que sí acá nos hemos enfocado mucho en las plataformas y en el software abierto porque es las áreas donde tanto el trabajo de bianca como el mío están centrados pero esta mismo está la comunidad hay una comunidad llama gosh el gathering of open science hardware que tienen de hecho en argentina y sé que hay una comunidad fuerte de esto del hardware abierto para la ciencia hardware para la ciencia abierta que creo que los mismos principios y las mismas discusiones se aplican obviamente hay que adaptar un poquito para que cuadre con porque el hardware trabaja están en una manera distinta pero los diseños y demás para esos hardware también se pueden compartir y de manera abierta y se pueden también valorar el uso de utilizar y contribuir a esas comunidades porque esas comunidades tampoco funcionan al menos que sean explícitamente valoradas como contribuir a comunidades de lo abierto tiene un valor explícito y que hay que hacer tiene que ser reconocido y acá con eso hago un poco el cambio a pensar el tema de las métricas lo cual tengo demasiado que decir entonces voy a tratar de hacerlo muy breve porque es un tema que obviamente he venido trabajando mucho uno es que las métricas no reconocen los valores que verdaderamente tenemos como una comunidad o a veces nos cambian los valores porque las métricas siempre están volcadas a las citas porque las bases de datos que nos ofrecen métricas de manera muy fácil nos ofrecen citas no es que nosotros valoramos las citas y por eso buscamos bases de datos que nos dan citas hay bases de datos que nos dan citas entonces como es lo que podemos contar entonces terminamos valorándolo más y que no valoramos acá no valoramos estos trabajos de comunidad no valoramos fortalecer a nuestras propias comunidades no valoramos hacer cosas que pueden tener un valor difuso porque es un valor que estamos dando de manera amplia y nos hacen concentrarnos en cosas que tienen un valor muy personal o muy enfocado en uno mismo sea creando la revista sea creando el artículo sea consiguiendo el artículo entonces bueno hay que pensar que necesitamos abrir el tema de métricas y no lo voy a abrir ahora pero hay que abrirlo para decir entonces ¿cómo queremos ser evaluados? si queremos ser evaluados con otros valores tenemos que considerar no solo la creación de nuevas métricas porque no es cuestión de que bueno las métricas las métricas nos lo van a solucionar porque nos van a dar otro puntaje sino que hay que reconsiderar el rol que tienen las métricas en general en la evaluación de la ciencia y sacarle ese rol primordial que tiene como casi lo único que hacemos para evaluar y ir más allá de producción de métricas pero para eso tenemos que decir bueno vamos a buscar modelos de evaluación que vengan desde nuestras propias comunidades y modelos que no estén ligados con intereses comerciales y estén ligados con nuestros valores como comunidad científica y lo dejo ahí porque si no nos vamos por el tema de las métricas y nos vamos a una segunda hora sí definitivamente se siente mucha pasión en el tema y vamos a hablar sobre las métricas en otra sesión también hay dos invitados que van a hablar un poquito sobre este tema también no te lo pierdas Juan Pablo que vamos a estar ahí y bueno hay una pregunta por acá hay dos preguntas dice ¿cómo se puede registrar en PKP? pregunta José Ramírez ¿debe ser investigador o editor de una revista? PKP bueno las revistas que están utilizando OJS pueden registrarse con el índice de PKP aunque de hecho bueno ese índice es algo que no tiene de alguna manera no tiene tanta importancia estar registrados en ese índice nosotros hemos recolectado las revistas que están utilizando con un modelo un poco complejo de que hemos detectado esas instalaciones a través de envirar los logs de quienes vienen a nuestra página web tenemos una manera de conseguir no hace falta hacer nada para que PKP conozca o encuentre sus revistas o sus preprints o sus monografías pero si quieren colaborar con el proyecto quieren poder apoyarlos los invito a que vayan a la página web que se registren en el foro de PKP es el mejor lugar para poder contribuir con ideas con sugerencias con problemas que hayan tenido con cualquier cosa el foro de PKP es como el punto más ententrada para la comunidad y los que quieren conocer más de PKP hay un centro de documentación que encuentran en docs docs.pkp.spu.ca pueden buscar y ahí encuentran documentación incluso en español que les va a presentar e introducir todas las cosas relacionadas con los softwares de AJS y hay otra pregunta una última pregunta dice en la asociación de bibliotecarios profesionales de Rosario queremos editar electrónicamente el boletín informativo ¿es conveniente hacerlo en AJS teniendo en cuenta que no es una revista académica? Pregunta de Ian Curti hay gente que utiliza el AJS por eso les dije antes que eran revistas entre comillas porque no hemos revisado a ver si son revistas académicas o si son otras cosas hay por ejemplo un gran grupo de revistas o proyectos estudiantiles que están utilizando el AJS para juntar trabajos hay cursos yo de hecho he dado clases donde uso AJS para publicar los ensayos que escriben mis alumnos y porque hago una revisión con pares con los otros alumnos de la clase y los publicamos en una revista entonces la respuesta es si el software les sirve para utilizarlo pues adelante es un software abierto nosotros no tomamos ningún control ni dictamos qué se puede publicar con un AJS y qué no se puede publicar si lo dan forma de revista va a ser revista y si no le dan forma de revista no va a ser revista pero el software está ahí disponible para quien quiera utilizarlo bien bien este y respecto a Dispaces alguna referencia para obtener documentación si alguien quiere jugar con la herramienta yo diría que busquen el sitio de Liracis con Y que ahora con Y yo creo que si Liracis bueno es solo poner Liracis y Dispaces que ahora es el responsable por Dispaces y en este sentido si hay mucho hay mucha comunidad que trabaja por ahí bien tenemos solamente un comentario me parece por acá los servicios pueden ser un medio para sensibilizar el patrocinio de los agentes nacionales internacionales para seguir desarrollando la infraestructura de ciencia abierta dice y bueno ya llegamos al fin de la de la sesión nos hemos pasado los 60 minutos no llegamos a los 90 pero bueno ya hemos conversado muchas cosas interesantes sobre las infraestructuras abiertas para que pues quienes vean este video pues comprendan la importancia para la ciencia para garantizar el derecho a la ciencia que dice la declaración universal de los derechos humanos quiero agradecerle muchísimo a Juan Pablo y a Bianca por compartir este momento con todos nosotras por dedicarle un tiempo un espacio allí en esas agendas tan complicadas y estar aquí con nosotros muchísimas gracias a ustedes también muchísimas gracias a las personas que nos han mirado ahora en vivo y para que nos van a ver ahora después en diferido ustedes vieron el enlace que pasaron por el chat para que registren su asistencia que lo van a ver también por acá y nada pues esta es la segunda sesión del ciclo del primer ciclo y la próxima semana tendremos la tercera sesión que es con Laura Robelli de Claxo para hablar sobre las tendencias en América Latina de ciencia abierta que es una publicación muy interesante que fue creo que si no me equivoco a finales del año pasado o a inicios de este año no me acuerdo bien donde se recogen ocho casos de Iberoamérica realmente de este avance por la ciencia abierta de esto nos va a hablar Laura Robelli la próxima semana muchísimas gracias y un buen abrazo y buenas noches a todas gracias a ti buenas noches a todos gracias buenas noches